nuevo vídeo del envío y vamos ahora hablando del programa de embajadores de exopla que los está invitando a todos los que sean creadores de contenido así que si algún colega le pueda interesar esta información bueno les voy a estar brindando lo que ellos me están diciendo que bueno han creado ya el cuarto programa es la cuarta entrega de este programa de embajadores dentro de lo que es la plataforma de exopla y bueno como pueden ver acá nos va a enviar directamente a lo que es en la web donde vas a tener que ir contestando lo que son ciertas preguntas para poder conseguir lo que es tu estatus de embajador dentro de las cosas que te van a pedir y también ciertos pagos que van a dar esto es muy interesante para todo el que trabaje de esto esto arrancó el 16 de abril y termina el 29 de abril lo que es la inscripción al programa de embajadores así que acá están los requisitos ahora se los estar leyendo y acá está el tema del pago bueno los requisitos es poder tener una cuenta de cualquiera de estas plataformas con estos seguidores twitter una cuenta más de 30 mil seguidores telegram canal de anuncios de más de 10 mil seguidores youtube un canal de más de 8 mil seguidores y también podrías agregar disco o tick tock y algunas otras redes como facebook otros medios pero bueno tendrías que hablar por el tema de los criterios de lo que son los followers 5 contenidos completos y bien organizados al mes basados en un tema determinado y otros temas gratuitos que uno puede decidir hacer o no compartir contenido de expla en tus redes sociales y también crear una atmósfera positiva en torno a lo que es expla y la comunidad y atraer a usuarios nuevos a la plataforma ahora una recompensa mensual de 400 dólares por los meses que dure y el pago va a ser en el token expla al valor de ese momento no suelen hacer el valor de esa semana o de un par de días antes de antes de su cuerpo pero bueno depende ella de ellos un embajador destacado mensual para dar un premio extra de 50 dólares vamos a obtener esta vez lo que logremos así que logro ya me estoy nombrando pero si es que logro esta vez quedar un nuevo nft de ambasador fp nft que va a dar acceso a un canal de discor un rol de embajador cupones dentro de los juegos y algunos eventos dentro del plan el pago de la recompensa se va a utilizar mensualmente y el embajador que no envíe tres contenidos va a quedar eliminado así los tres contenidos no los subís quedas eliminado de lo que es el programa tenés que ser responsable con tu trabajo no eso ya es una cuestión de uno ser responsable con lo que tiene que hacer porque somos gente grande y estamos buscando trabajo que te estén ofreciendo una buena plata así que tenés que esforzarte en eso no otra de las misiones que te piden para poder hacer la soliditud es este vídeo estoy haciendo que es un vídeo de explicación del programa y donde se avisa que pueden ser embajadores y bueno yo tengo la suerte de haber quedado ya tres veces en el programa ya vengo siendo embajador de explotar alrededor de nueve meses o seis meses la verdad que estoy muy agradecido por la oportunidad y por las cosas que me han regalado en otros vídeos he mostrado que me han regalado ahora bueno acá no se ve pero acá tengo unas llavellitos tengo un mousepad que me manda explotar así que estoy muy agradecido con la empresa por la oportunidad que me dio en este rol de comunicador y nada chicos lleguen sus solicitudes la verdad que los requisitos los subieron porque los requisitos de programas anteriores eran más bajos pero creo que son unos requisitos yo entre casualidad yo tengo 8400 o 8500 suscriptores así que por favor si me quieren ayudar ese sub que a vos no te cuesta nada me puede dar trabajo así que se los agradezco de corazón y recuerden que también estoy haciendo stream todos los días en la plataforma nada justo que apareció acá en esa plataforma todos los días a las 8 de la noche argentina así como chicos muchas gracias por el vídeo espero que los que sean colegas y hagan contenido tengan la suerte de lograr quedar dentro del programa de embajadores de explotar un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo muchas gracias por llegar al final del vídeo y te voy a dejar algunos vídeos recomendados por acá y otros vídeos recomendados por acá también que espero que te sean de utilidad y nos vemos en la próxima